Un muy buen circuito para Mar Márquez, por supuesto, un circuito en el que Valentino lo va a dar todo, se ha clasificado directamente. Y los que vienen de la Q1... A los vicios solo le está costando un poquito más, a Beñales también, pero bueno, son candidatos. El que sí que creo que va a tomarse unos riesgos, pero controlados dentro de lo que es controlar un riesgo en un cualificatorio, es Rossi. Yo no creo que pueda pensar en ir a SuperSan. Intentar conseguir una segunda, tercera fila ya sería un gran que para él, ¿no? Ya sería una pasada. Y veremos una pole luchada hoy, yo creo que hay compañeros de equipo entre Mar Márquez y Pedrosa, ¿no? Porque Pedrosa consiguió ayer el mejor tiempo, hoy también ha hecho un gran tiempo. Capital del Bajo Aragón-Turolense al lado de Alcañiz, en estas imágenes aéreas de las saladas, de la estanca, y salen los pilotos de la categoría reina. No han salido. En el momento hasta ahora, las pole... Máticos medio delante, ¿eh? Quiero decir que el blando aquí no funciona bien, ¿eh? Este es un neumático, este quizás sí que podría ser un neumático de cada carrera que podría valer. Hombre, lo que hemos visto antes... Delantero medio. Delantero medio. Lo que hemos visto antes de... Siete años que ha corrido aquí, seis de ellos ha hecho la pole, y que lleva, como dice ese rótulo, los últimos cuatro años, 13, 14, 15, 16, llevándose la pole en la categoría reina, buscando el 5 de 5 aquí, buscando su séptima. Estas curvas complicadísimas y técnicas, y bueno, ya va por todas. De momento en la categoría reina este año, tercera pole del año. Sí, de todas maneras, yo creo que más Márquez es más piloto de poles que Dani, ¿eh? Por la agresividad, por... ...y más Pedrosa en este parcial, en el segundo de Márquez, en esta primera vuelta avanzada. Está Dani en esta zona de la variante, ahí saliendo Márquez a la recta de 968 metros, en este circuito construido en el año 2009, inaugurado para el Mundial. Un poquito la diferencia, ayer. Sí, sí, dos décimas más rápido que todos. 48, 4. En tan solo en esa curva, en dos curvas, la 16 y la 17. Carrera 86 de la categoría reina para Márquez, busca su pole, 44, Dani Pedroso. 17, Lorenzo que va a entrar en recta de meta en este circuito, donde consiguió ganar en el 14 y en el 15 de la categoría reina. Ahí va a pasar por línea de meta el piloto a Mallorquín, y se pone primero. Acaba de quitarle 150 milésimas a Márquez. Tercer parcial, y lo más puesta, todo el mundo, ¿eh? Sí, pero aún así yo creo que podría bajar al 40. 1, 48, 0. 1, 47, 9. Yo creo que Dani también se quiere meter en primera fila. Ahí va, he tenido un suyo. Ahí pasa Pedrosa, tercero. Márquez, Lorenzo, Pedrosa, como antaño. Sí, sí. Como antaño. Y el año pasado rodaron en 47, 1. O sea, que a ver si bajan un poco. Yo estoy alucinando bastante con lo de Cali, Alex, ¿eh? Sí, sí, y esta mañana ya... Esta fiesta española. Se encuentra para adentro, sí, por eso. Va a volver a pasar Jorge, que estaría metido en primera fila de parrilla. Lo ha hecho dos veces este año. No, no está yendo lejos ahora, Jorge. Pero ahí podéis mirar, quizás, si tienen alguna guardada. El calentador sí que pone blando. Lo que no sabemos es si será totalmente nuevo o con algo nuevo. Delicioso está bastante atrás. Muy atrás, ¿eh? El segundo del campeonato, empatado a puntos con Márquez. Va reaccionando. No, no, no va a reaccionar tanto. Le está cortando bastante. Sí, hombre, sí. Está un segundo. No hay que ganar nunca en este circuito. Es uno de los pocos que se le resiste. Y ahí entran. Ahí viene Rosy, detrás entra Jan Oren. Los tiempos de cada uno. Claro, usted lo ha cambiado mucho esto, ¿eh? Sí. ¿Esta es la moto de Vicioso, o no? Sí, la que se está viendo ahora es Dovin. Jorge está justo entrando ahora mismo al box. Ahí sale Álvaro Bautista. Para esta última tanda ya. Márquez, Piñales y Lorenzo. Perfecto. No quitan el calentador, si no quieren que lo veamos. No, no tiene sentido aromático, ¿no? Las 54 de Valentino y luego ya las 58 de Dujan, que es la variante embajada. Este tirabuzón, 8-9. Una mítica de este circuito. Ahí viene Zarco también. Bautista noveno y Valentino, que estaría décimo, con de momento muy atrás. Dovincioso, el segundo del campeón. Ha tomado más de un segundo de su... Ahora veremos muchos cascos rojos. Fíjate que viene Aleix. Márquez viene mejorando su propio tiempo. Casi todo. Casi todo viene mejorando el tiempo. Espargador, una vuelta. Va muy por debajo, o sea, va muy bien. Ahora es el siguiente... Tiempo a Márquez, ya no lo va a poder recuperar Márquez el tiempo. Y ahí está. Crash Low, segundo. Pasa segundo ahora. Va a pasar... Cuarto Márquez, quinto Dobby, sexto Aleix. Y ahora Lorenzo, séptimo. Son Pedroza, noveno. Cuidado que Márquez, si la moto va, tirará, ¿eh? Si la moto va, tirará para adelante. Cuidado con Lorenzo, que se va a meter más arriba. Atención a Lorenzo, que viene para la primera fila, Jorge. Ya no tendrá tiempo de... No, no, ya no. Si se mete, ya no va a poder salir. Entonces, que esté bien Márquez. Exactamente. Y de cada mañana... Venía rápido, ¿eh? Pues se rompió la racha de Márquez de hacer en el 13, en el 14, en el 15 y en el 16. De manera consecutiva la pole no la va a poder hacer en el 17. Se ha ido el Calio. Dani viene mal. Caída de Calio, bueno, pero tendrá una vuelta más. Tendrá una vuelta más. Dani Pedrosa, que está sexto. Última vuelta para Dani. Vamos a ver si la prover para Maverick Viñales. Es la quinta pole del año. Para Maverick Viñales es la segunda consecutiva. El otro. Valentino, segunda Crash Low, Márquez Pedrosa. El segundo del Mundial, Dovicioso, séptimo. Con Alex Octavo, noveno bautista, que se ha caído. Décimo Giannone, un décimo Zarco y último Calio. De Pedrosa. Estaba encima de Dani, ¿eh? De hecho, Álvaro. Lo de Valentino. La pole de Maverick es de aplaudir. Vamos a mejorar en este pase de momento en la sexta plaza. No queda sexto. Dani Pedrosa. El piloto de Castellalvalles. Vaya, vaya. Vaya, cómo cambian las cosas, realmente, ¿eh? Cómo cambia el cuento. Pero bueno, el día de las dentro décimas, ¿eh? Realmente va la posición de parrilla que ya tuvo en Cataluña, también. Nosotros va a estar tirando la salida ahí. La primera fila, después de lo que ha pasado, esa operación reciente, en tan solo 23 días, pues montarse en la moto y estar al nivel de los mejores, ¿sí? Totalmente. No, no, es que ya era la estadística que... El otro día la gente decía un riesgo o una heroicidad. Antes de entrenar, oye, ¿cuántos riesgos se va a tomar y tal? No, no, lo ha tomado, lo ha tomado, lo ha tomado, todo el riesgo del mundo. El abrazo con mucho. Sí, lo ha tomado todo, bravo, efectivamente. Son conscientes de que... Ahí en el parque cerrado. Aquí estamos con Jorge Lorenzo, que ahora mismo saluda también para las fotografías. Saldrá segundo, has estado en esa pelea por... Por todo Europa, este autobús de Movistar MotoGP ya ha bautizado como nuevo estudio plató Ángel Nieto 12 más 1. ¿Tienes pintar como el otro día? No lo sé. No, al final, para dar una vuelta al soft tiene más grip, ¿no? En el FP4 hemos estado probando un poco a ver qué tal. Al final he puesto la configuración de carrera y me sentía muy bien. He hecho un 48 y creo que tenía potencial para... Ángel, ahora, quinta del año, el hombre que consiguió las 500 poles de España en San Marino, ahí besando la M1. Porteto Jorge viniendo de la Q1 ha sido segundo. Todavía no se ha conseguido que el que viene de la Q1 haga la pole. No se ha conseguido nunca. Se ha ganado. A Valentino Rossi, hablando con nuestro compañero de Dorna, Dylan Greyhoun, esperando a Valentino, que ha ido dando pasitos adelante. Nunca mejor dicho, con esa pierna capturada. A ver, es grande cuidado, ¿eh? Segundo en parrilla, no muy lejos. He trabajado mucho para después, después de la infortunidad. Y ha ido todo bien. Debo decir gracias a mi entrenador todos los días. He intentado volver al primero posible. He estado afortunado porque la gamba ha reagido bien y ha siempre mejorado. Entonces, no sabía qué esperar, sinceramente. Pero puedo dirigir bien. Me hace un poco mal, pero no demasiado. Muy sorriente por este resultado, sobre todo muy agradecido al trabajo de su equipo. Agradecido también a la... En moto 3 ni en moto 2. No, sí, en el 14. He podido estar en esa pelea por la pole, incluso. Enhorabuena. Has estado muy cerca en la lucha por la pole position a pesar de la caída. ¿Cómo te sientes? Y a nivel de ritmo para mañana, que trae un delantero, bueno, me caí en la FP4, pero no fue mi error. Porque había un piloto delante de mí que cometió un error y yo me tuve que caer. Pero bueno, y luego en la clasificación hemos hecho un gran trabajo, así que me ha decepcionado. Me ha salido mal la caída de Matt. Debe que lo vuelva a seguir otro día. Pero bueno, no, la verdad es que he intentado hablar lo mejor de mí. Y realmente no me gusta seguir a otros pilotos porque no me siento demasiado cómodo haciendo eso. Pero la verdad es que hoy he sacado algo de ventaja en ese punto. Y... Márquez que se ha ido al suelo cuando venía mejorando, como nos decía Cratchlow, para tratar de llevarse la pole. Y hubiera sido una muy buena rueda para él. Bueno, vamos a resumir, Alberto. ¿Resumen? Bueno, yo diría que lo del Valentino no hay que decirlo en carrera. Pero hay así, muy meritorio todo. Lorenzo también, vuelta a estar...